Microsoft Flight de la Luz el 29 de febrero hace unos cuantos días este es el nuevo juego de Microsoft que puedes descargar y jugar gratuitamente sin pagar un solo peso por lo menos por el contenido básico Microsoft Flight, mucha gente pensaba que sería la continuación de Flight Simulator pero en realidad es una franquicia completamente nueva Flight Simulator lo que trataba de hacer era simular un avión lo más realmente posible mientras que Microsoft Flight trata de hacer la experiencia de volar un avión lo más fácil posible lo más accesible posible y que todavía resulte divertido en Microsoft Flight Simulator tú hacías tu propio vuelo, hacías tu propia ruta y podías volar por cualquier parte del mundo prácticamente con cualquier avión que pudieras encontrar por ahí Microsoft Flight viene únicamente con dos aviones no puedes agregar más a menos que compres otros dos adicionales y únicamente está situado en la isla de Hawái, la isla grande de Hawái y adicionalmente puedes adquirir el resto de las islas de Hawái pero olvídate de hacer un vuelo París a Nueva York o un vuelo de Ciudad de México a Colombia no se puede, únicamente tienes este pequeño escenario que bueno, la isla grande de Hawái es bastante grande y bastante diversa así que puede ser interesante volar por ahí y tienes estos dos aviones, un avión anfibio y un biplano que son bastante lentos, no son nada complicados como un jet o algo así y obviamente son muy buenos para ir viendo por ahí el escenario que está muy bonito, aunque a cierta altura, a cierta altitud como que ya pierde a cierta distancia como que ya no se ve tan bien si tú eres un novato en vuelo Microsoft Flight va dirigido hacia ti si eres un novato y no quieres realmente aprender todo el procedimiento de volar un avión de crear una ruta, de navegar por el aire buscando todas estas radioayudas Microsoft Flight no te mete ninguna complicación de hecho el avión es súper sencillo los instrumentos son como si fueran de un coche realmente no tienen nada que ver con el panel de instrumentos real del avión y simplemente lo puedes manejar incluso con el teclado agarras cuando inicias la primera cosa que te dicen es una pequeña introducción jala la palanca para bajar la velocidad empuja la palanca para tomar velocidad controla la altitud con el acelerador con el troto y da vueltas a la izquierda o a la derecha obviamente esto lo puedes hacer con el teclado porque el avión se maneja prácticamente solo si tú le quitas todas las ayudas el avión sigue siendo bastante fácil de manejar en dos minutos estás aterrizando en tres minutos estás despegando y es bastante sencillo tiene un par de lecciones y es todo lo que necesitas por usar Microsoft Flight después de esto después de este par de lecciones introductorias tú tienes algunas puedes elegir alguna de las misiones que vienen incluidas son distintos tipos de misiones algunas te tienen volando a través de un curso unos aros y que forman así como un pequeño curso por el que vas por ejemplo en medio de un cañón vas volando otras te dicen ve a tal lugar y luego regresa y cosas así o trata de hacer un aterrizaje lo más perfectamente posible que puedas que no es muy difícil en Microsoft Flight por cierto y progresivamente van aumentando de dificultad porque con cada uno de estos tú vas obteniendo mayores puntos de experiencia y vas subiendo niveles y estos niveles te permiten desbloquear más contenido del juego es decir es como por ejemplo los juegos de carreras como Grit y como Dirt y esas cosas en las que tú vas avanzando y te van dando más autos y más carreras y ese tipo de cosas en Microsoft Flight tú vas obteniendo nuevas misiones nuevos logros medallas y ese tipo de cosas y nuevas pinturas del avión y esas cuestiones las misiones no son muy difíciles tampoco son muy largas hay algunas que duran 10 minutos otras que duran 15 minutos pero en realidad no son ni muy complicadas ni muy largas son perfectas para una persona que únicamente quiere estar media hora volando por ahí y no quiere ver qué hace sino quiere ya hacer algo algo estructurado quiere tener algo planeado para hacer no es como Flight Simulator que tú eres el que tiene que construir tu propia ruta y hacer lo que quieras hacer este no este te da más estructura tiene un modo de vuelo libre en el que puedes ir por ahí pero la verdad no está tan divertido porque como el escenario es más limitado y no tienes todas las ayudas las reayudas de navegación es muy fácil perderse aunque el escenario está bastante bonito y puedes más o menos guiarte a visión con la vista nada más pero en realidad el objetivo de este juego es que tú vayas completando las misiones y vayas adquiriendo experiencia y vayas adquiriendo estos logros que después puedes presumir en tu perfil del Games for Windows Live y además de esto tienes la opción diariamente de buscar lo que conoce Microsoft como un negro secreto que es un punto que tienes que encontrar tú en estas idas de Hawái y te dan pistas para encontrarlo tienes que ir al sitio web y es como un pequeño concurso es como una pequeña una pequeña búsqueda de huevos de pascua o algo así y pues obviamente también es algo para hacer es algo para entretenerte un rato el contenido que tiene el juego en estos momentos es algo limitado gratuitamente tú puedes usar únicamente de dos aviones y volar en la isla grande de Hawái pero adicionalmente por ejemplo con 1.600 puntos de Microsoft que creo que son como 350 pesos o algo así no estoy muy seguro puedes comprar el resto de las islas hawaianas que tienen además más misiones más aeropuertos y más cosas que hacer y más lugares que explorar y por otra cantidad de puntos adicionales puedes adquirir otros dos aviones un avión de caza de guerra y un avión de la segunda guerra mundial y un avión de carga que te dan más trabajos te dan diferentes trabajos y te dan diferentes retos que lograr y esta es ahí es donde Microsoft hace dinero por supuesto eventualmente no sabemos qué tanto contenido más va a agregar Microsoft si serán únicamente las islas o si serán otras partes del mundo igual de pintorescas y si habrá más aviones en el futuro habrá que ver en estos próximos meses qué tanto contenido nuevo se agrega y qué tan interesante es para poder saber qué tan conveniente es comprar el resto del juego con el juego básico tú te puedes entretener un rato pero si tú eres fanático de la serie Flight Simulator la verdad te va a decepcionar el volar un avión no tiene nada que ver con el volar un avión en la vida real no hay tal cosa como procedimientos ni nada de eso simplemente agarras y vuelas y ya no hay nada no es nada complicado no es nada no es nada apegado a la realidad el modelo de física está muy simplificado incluso más de lo de Flight Simulator que es una de las cosas que más se le critican a Flight Simulator que el modelo de física no está muy bien desarrollado bueno pues este está todavía más no hay manera de meter clima real y no hay manera de tener vuelos controlados por ejemplo hay un modo de multijugador que no lo he usado pero no hay vuelos controlados y nada que se le parezca ni tampoco hay otro tráfico aéreo alrededor de ti con el que tengas que interactuar es un juego muy sencillo es un juego divertido si lo que tienes es simplemente media hora una hora para jugar y no quieres tú meterte a saber lo que es realmente un avión tener que aprender realmente a volar un avión lo cual no está mal hay varios juegos así no es lo mismo por ejemplo el Yushin L2 Sturmovik que Wings of Prey son completamente diferentes y cada uno tiene sus ventajas sus desventajas y depende del tipo de gente a la que vaya dirigido o lo que quieras hacer en ese momento realmente Microsoft Flight es completamente gratis así que le podrías dar una probada yo le doy un 8 por mi parte los gráficos son más o menos buenos en mi equipo corrió corrió bien con todo al máximo con todo en ultra incluso y y se ven bien aunque a cierta distancia el mar se pone completamente quieto y no parece mar parece gelatina o plástico o algo así y las texturas también pierden su 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 interés a cierta a cierta distancia a cierta altura sobre ellas bueno esta es mi reseña espero que por lo menos te diga un poco más sobre lo que es Microsoft Flight y ya tú verás si te conviene descargarlo o no de todos modos es gratuito así que ya yo digo que porque no bájalo descargalo ves si te entretiene si realmente te entretiene y te gusta pues ya verás si compras o no más hasta la vista